No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que nunca se olvida miraste y te vi Y yo no puedo soportar que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma si no estás al lado mío Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste y te vi Y yo no puedo soportar que tú no seas el que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Me falta romper arriba a la canción, claro Soltarse mal Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte Muchísimas gracias